Maserati, Italia, 1950, 6 cilindros, 1,5 litros, berlineta, el coche de los Playboys. Los cuatro hermanos Maserati fueron unos grandes entusiastas de las carreras, llegando a contratar a grandes pilotos como Luigi Viloseri y Alberto Ascari. Presentaron su modelo en 1947 en Ginebra, y solo se fabricaron 59 piezas. Una de ellas, el nuestro, fue comprado por el príncipe Vittorio Máximo de Rocaseca, perteneciente a una de las familias aristócratas más famosas de Roma.